Adelante Coim ha transmitido su pésame a todas las familias que están sufriendo pérdidas por la pandemia, así como también ha mostrado su agradecimiento a la población por el esfuerzo realizado en el confinamiento y a quienes trabajan en los servicios básicos y a los sanitarios. Su mensaje también es de ánimo para todos los enfermos. En este momento la formación política continúa trabajando para contribuir a mejorar en lo posible dicha situación. Desde Adelante Coim, como no puede ser de otra manera durante todo este tiempo, hemos seguido y seguimos con nuestra labor política, tanto a través de nuestras reuniones de asamblea, como a través de teléfono, a través de redes sociales y a través de reuniones de juntas de portavoces, tanto con el equipo de gobierno como con el resto de grupos políticos de la corporación. Es en estas reuniones en las que hemos tenido intercambio de información y en las que hemos hecho al mismo tiempo que los demás grupos políticos propuestas. La coalición política entiende que este contexto desconocido para todos requiere un esfuerzo y sacrificio para superarlo y una reflexión política, social y económica cuando finalice. En este momento ya es necesario tomar medidas urgentes, además de emergencia sanitaria, medidas económicas, medidas económicas que se están tomando desde todas las administraciones pero que consideramos que también son imprescindibles de forma urgente que se tomen desde el ayuntamiento para que se empiecen ya a llevar a cabo esas medidas pero también para realizarla a medio plazo. Para contribuir a paliar los efectos negativos de esta crisis sanitaria, Adelante Coim propone una serie de medidas para que se debatan en un pleno telemático como la disminución de un 15% del sueldo de los políticos y del 50% de las retribuciones de los grupos hasta final de año para destinarlo a políticas sociales, gastar también el superávit de 2019 del ayuntamiento y el presupuesto de fiestas para tal fin. La bonificación de entre un 20 y un 50% de impuestos y tasas a establecimientos y la inversión en obras públicas a las que puedan acceder las empresas locales paralelamente a los 3 millones de euros previstos por el consistorio. Además de este dinero en inversión que ya lo contempla nuestro presupuesto consideramos que hay que tomar otras medidas y es porque momentos de crisis y de cambios importantes requiere también cambios en las medidas económicas que sean importantes. Y sin más, solo pues pedir de nuevo paciencia ante esta situación tan difícil que nos está tocando vivir, ánimos y ojalá de todo esto al final lo que prevalezca sea la solidaridad y la responsabilidad social.